Muy bien, Nerina, se llevaron a cabo la entrega de Los Grandes del Teatro. Segundo año con Sandra Callejón, la verdad que estoy recontenta, porque después de la pandemia, volver a ver a todos los artistas, el primer evento de la temporada, abrimos Grandes del Teatro, abrió la temporada, aparte vino Fátima Flores, Freddy, la verdad que sumamente agradecida, porque es un lunes día de descanso, y apostaron a venir acá, así que a Leletón estoy agradecida. Nerina, algo diferente en esta entrega de premios, obviamente por el contexto en el que estamos viviendo, pero no subían los artistas al escenario, ¿no? Sí, me pareció raro, yo pensé que iban a subir en un distanciamiento, pero no, se quedaron ahí, se cuidaron, me parece muy bien, yo creía que iban a subir, te juro, estaba como en esa duda, pero Fátima se cuidó, Mariquena también, Omar Suárez, así que muy bien, muy bien. ¿Fue decisión de los propios artistas de quedarse en su lugar? Me parece que fue decisión de los propios artistas, teníamos las dos opciones, pero está bien protocolarmente que se hayan quedado sus asientos para no venir acá y sentirse, viste, hoy en día como está el protocolo, está bien que usen ese método. Bueno, Nerina, ¿cómo te sentís en esta temporada? Una más en nuestra ciudad. Una más, ya soy la adoptada Carlos Pacense, estoy acá con la revista acá de Cocodrilo, en el Holiday 2, con Omar Suárez, Denise Arrón, Agustín de Sosa, la verdad que estoy feliz, tienen que venir doble función, yo tengo un sketch de casi 10 minutos, un cuadro de baile, grupal, la verdad que nos divertimos mucho, así que vengan, el Holiday 2. Gracias, Nerina, y éxito. Ay, por favor, gracias, un beso enorme y los esperamos. Gracias.